Y buenos días, Leonardo Díaz Gutiérrez, representante del grupo de afectados de MUNED. Estamos hoy aquí en la oficina de MUNED y compañía, una compañía estafadora que ha estafado a cientos y cientos de padres de familia de San Francisco de Macorís, de la región, del país y de la diáfora. Nosotros trabajamos toda una vida, 30 años, para depositar nuestro dinero en esta empresa fraudulenta que ha estafado y no ha dejado en el limbo a cientos y cientos de padres de familia. Y hoy, 17 de diciembre, hemos venido a hacerle un acto de presencia pacífico a la compañía para que ellos le digan a los ahorrantes qué han hecho ellos con nuestro dinero. Nosotros primero queremos agradecerle a Dios y a la compañía de Telenor que nos ha dado un apoyo divino y extraordinario. Y hoy, 17 de diciembre, nosotros estamos perdidos, enajenados, ya han muerto tres compañeros y hay muchos compañeros que se encuentran desesperados, que no encuentran cómo pagar su renta, comprarle alimento a los hijos, llevarlo a la escuela, llevarlo a la universidad, como en mi caso. Estamos enfermos, muchos hipertenso de enfermedades terminales como cáncer y tenemos siete meses que no cobramos nuestros intereses y estos delincuentes degenerados que se hacen pasar como empresarios han venido a San Francisco de Macorí a mentirle, haciéndose la víctima, que han sido ellos los estafados y que ellos lo han estafado con 14 millones. Mientras tanto, hoy han estafado a San Francisco de Macorí, a la región y el país, con 2.300 millones y nosotros hoy no sabemos dónde está nuestro futuro. Esta gente han terminado, han querido acabar con nuestro proyecto de familia y con nuestra vida. Y hemos venido a preguntarle a la gerencia de Omero Pacífica qué van a hacer ellos con nosotros, porque si en enero no nos resuelven, nosotros perdimos nuestro dinero, perdimos nuestra salud, estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida y a que vengan y nos maten aquí a todos. Bien, si alguien quiere tomar las palabras nuevamente, tenemos la oportunidad.